Se escucha bien, los pibes, en tu corazón, ¡wepa ya! Y para los cintas producciones, Izquierda Nacional e Internacional Te llamé y te dejé, te encontraré en algún lugar Ya llevo tiempo, de estar muy solo, me siento eterno, a punto de morir Venga a mí, no demores más Si a cada instante, mi voz te implora, no me dejé Si a cada instante, mi voz te implora, no me dejé Nacimos para chupar, Chambon y Beto Carrasco Música Si te busquen, te encontraré en algún lugar Ya llevo tiempo, de estar muy solo, me siento eterno, a punto de morir Venga a mí, no demores más Si a cada instante, mi voz te implora, no me dejé Si a cada instante, mi voz te implora, no me dejé Si a cada instante, mi voz te implora, no me dejé Si a cada instante, mi voz te implora, no me dejé Si a cada instante, mi voz te implora, no me dejé Si a cada instante, mi voz te implora, no me dejé Música 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 Música